Para empezar mi canto, mi permiso les pido porque quiero cantarle a la tierra santa donde he nacido Es una tierra hermosa donde la vida tampoco vale donde se encuentra gente que es valiente y Dios lo sabe Viva me hecho a Canejo, tierra donde he nacido Yo aunque me encuentre ausente, Dios bien lo sabe que no la olvido Y si llego a morir lejos de esta mi tierra Yo quiero que me traigan y me entierren en ella Porque yo aquí nací, quiero morirme de ella Aquí el cielo es azul y aún brillan sus estreñas Es una tierra hermosa donde la vida tampoco vale Donde se encuentra gente que es valiente y Dios lo sabe Viva me hecho a Canejo, tierra donde he nacido Yo aunque me encuentre ausente, Dios bien lo sabe que no la olvido Y si llego a morir lejos de esta mi tierra Yo quiero que me traigan y me entierren en ella Porque yo aquí nací, quiero morirme de ella Aquí el cielo es azul y aún brillan sus estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!